¿Qué tal señores y hermanos? ¿Cómo se encuentran este día? Espero que estén bastante, bastante bien, señores, pues bueno, aquí estamos arrancando la semana con un video de noticias, la verdad es que una semana que seguramente va a estar muy interesante, o bueno, va a estar muy interesante, ahorita les contaré todos los detalles. Pues bueno, señores, arrancamos esto con un nuevo video de noticias donde les voy a traer lo último que ha ocurrido y vaya que han ocurrido cositas en estos días, así que bueno, recordarles antes de iniciar que se suscriban a este canal para que nos sigan apoyando y pues obviamente siempre estén al pendiente de todo lo que grabemos. La siguiente meta, ya se lo saben, es llegar a los 129 mil, entonces pues bueno, pícale ahí el botón, es gratis, hombre, no te va a costar nada, no te van a quitar ningún solo billete de tu cartera y la verdad si te suscribes me harías un gran, gran favor. Pues bueno, señores, así como lo vieron en el título, así es, señores, de manera oficial, de manera confirmada, de manera 100% real, no fake, acaban de llegar los dos primeros refuerzos del rebaño sagrado. Y es más, yo me atrevería a decir tres primeros refuerzos del rebaño sagrado, así es, señores, como lo están viendo aquí en las imágenes, el día de hoy justamente, oye, es que hoy es lunes, déjenme ver aquí tengo, hoy es lunes 12, pues bueno, hoy lunes 12, señores, el rebaño sagrado regresó de sus vacaciones y hoy, ahora sí que paulatinamente, durante todo el día se van a estar presentando los jugadores a hacerse sus pruebas médicas. Entonces, esto se hace aquí en Guadalajara, no se hace en en Verde Valle, se hace ahí cerca de la Minerva y una clínica que es donde siempre van ahora sí que todos los jugadores y todo eso, ¿no? Pues bueno, el día de hoy, señores, empezaron a regresar y poco a poco se les vio llegar, llegan, les toman medidas, les toman ahora sí que les sacan sangre, les hacen varias cosas para ver que, pues obviamente estén bien de cara al siguiente torneo y sobre todo que en esas pequeñas vacaciones que tuvieron, pues que no regresen gordos, ¿no? O cosas así, ¿no? Pues bueno, el día de hoy, señores, se presentaron a hacer sus pruebas médicas dos jugadores, uno del señor Oscar Wally y el otro, no, se me fue el nombre ahorita en este momento, el goleador, a ver, mejor despérenme, déjenme acordarme del nombre. Listo, señores, ya hice una pequeña pausa y sí, Ricardo Amarín, ya se me había olvidado. Pues bueno, señores, hoy los dos jugadores, como lo vieron aquí en la imagen, hoy ellos se presentaron a hacer las pruebas médicas, con lo cual, pues bueno, ya es confirmado que están dentro de Chivas. Además, esto de hecho ya se sabía, nada más que, pues bueno, siempre ustedes saben que queda un poquito, pues la duda, ¿no?, de cualquier cosa. De hecho, Wally ya tenía unos días aquí en México y ya, este, había unas personas que lo estaban ayudando a encargarse de su vivienda y todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque, pues él, su papá es inglés y su mamá es mexicana y él, pues, nació en España. Entonces, no, pues acá en México yo creo que nunca había venido. De hecho, yo creo que nunca había venido porque hace poco, de hecho, estaban diciendo que él todavía estaba tramitando su pasaporte mexicano. O sea, ni siquiera lo tenía. Pero bueno, es mexicano, ¿no? Eso no queda la menor duda. Pero bueno, señores, el día de hoy se presentaron, los dos jugadores hicieron sus pruebas médicas. Obviamente, los resultados, pues, se los dan hasta despuesito. Pero, pues, obviamente, al parecer todo va a estar bien, ¿no? Con lo cual, señores, estarán ya incorporando los entrenamientos a la brevedad. Si no me equivoco, entre el día de hoy y mañana es cuando ya van a estar terminando de hacer todos los exámenes médicos de todos los jugadores porque tienen que ir todos, 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 todos. Entonces, yo creo que lo que puede ser mañana, martes o miércoles, ya se van a estar ellos integrando a los entrenamientos ya bien, bien, con todos los jugadores. Ahora sí que de primera división, ¿no? Con lo cual, señores, pues, bueno, esto está muy interesante. Se incorporan estos dos ya oficial. También, ojo, aunque el día de hoy no llegó a, o a lo mejor ahorita en este momento, quizá más al rato salgan ya imágenes, Emilio también de Puebla, también él ya es oficial, es confirmado. Esto yo también se los digo y lo he comentado varias veces, incluso yo tuve la oportunidad de hablar con él. Entonces, muy probablemente sea ahorita o al rato, porque les digo que, o sea, no llegaron los 20 jugadores así de golpe a hacer sus exámenes médicos. No, o sea, van llegando poco a poco. Entonces, o salen imágenes de él más al rato, o mañana, o no lo sé, pero él también se va a integrar, ¿no? Entonces, pues, bueno, señores, así está la situación al momento. Ya tenemos dos, bueno, tres, yo diría tres fichajes ya confirmados. La verdad es que está bien, me parece bien. Sigo pensando como varios que aún, que siguen faltando los de peso, ¿no? Por decirlo así. Creo que sigue faltando ver un Pulido, un Luis Chávez, o sea, alguien así como fuerte, ¿no? O sea, un jugador que sabemos que gastaron un dineral para venir y que el vato es bueno, ¿no? Porque yo, la verdad es que estoy bastante confiado con esos jugadores que llegaron. No confiado, sino que complacido, ¿no? Se me hacen buenas, pues ahora sí que buen interés por hacerse, o sea, de Chivas por hacerse estos jugadores. Porque la realidad es que, por ejemplo, Marín es un jugador que si este torneo en vez de comprarlo Chivas lo compra Querétaro y en Querétaro mete seis, siete goles, pues ya sabemos que de ochocientos mil que le costó a Chivas, ese precio se va a ir a cinco millones, ¿no? Entonces, creo que hacer ese tipo de apuestas en donde con dos, tres millones te traes a tres, cuatro jugadores de los prospectos, con uno que te pegue ya le hiciste. O sea, así de simple, con uno que te pegue ya le hiciste. Entonces, pues bueno, señores, así está la situación con estos jugadores. Estaremos viendo ahora sí que a ver si algo más se presenta. Por ejemplo, yo soy de los que estoy pensando que Pulido se va a venir a Chivas cien por ciento sí o sí. Yo tenía la esperanza de que llegara ahorita ya, o sea, antes de que inicie, pues ahora sí que los entrenamientos estos de pretemporada. Pero, pues bueno, sabemos que Chivas nunca aplica esa, Pocho y todo mundo los jugadores. O sea, muy raro, es muy raro que algún jugador de refuerzo de Chivas llegue como que rápido, ¿no? Como que llegue bien en tiempo y forma para hacer la pretemporada completa, ¿no? Casi nunca pasa eso. Entonces, pues bueno, señores, estaremos obviamente al pendiente en los siguientes días a ver quién más llega. Asimismo, señores y hermanos, quería tocar también otro tema con ustedes sobre algún rumor que empecé a ver por ahí en redes sociales. Pues resulta, señores, que hay gente que pone a Chicote Calderón como que pronto o como rumor, pues, para ser jugador de Cruz Azul. Así es, señores, en este rumor se dice que Cruz Azul estaría interesado en hacerse los servicios de Chicote Calderón. En algunos lugares vi que lo ven como Cruz Azul haciendo una compra definitiva por el jugador. En algunos otros lados vi que se haría algún intercambio interesante. Hay un jugador de fuerzas básicas que ahorita la verdad es que tampoco me acuerdo su nombre. Perdónenme, nunca me acuerdo de nada. Que se dice que le interesa a Chivas. Es un jovencito también de los que son ahora sí que buenos prospectos. Y se dice que podría estar haciendo Chivas un intercambio de este jugador más dinero por Chicote. Esa es una de las que sonó. La otra, como les digo, es que simplemente Cruz Azul llegaría y pagaría por Chicote. Se dice que alrededor de 5 millones de dólares, que pues una cantidad que creo que es razonable, ¿no? Creo que interesante, ¿no? Pues bueno, señores, les comento, esto es falso, esto no es cierto. Por más que yo sé que mucha gente no le gusta allá a Chicote y lo quieren ver fuera. La realidad, señores, de que muchos jugadores es que no tienen tanto mercado, ¿no? O sea, creo que Chicote sí tiene mercado, pero yo hablo en general. Creo que muchos jugadores, señores, sobre todo de los malos, ¿no? O sea, cuando un jugador es bastante malito, pues no es tan fácil a veces sacarlo. Pero, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Hoy es más fácil acomodar, por ejemplo, a Alexis Vega que acomodar a Lalo Torres. Porque a pesar de que a Lalo Torres puedes no quererlo y ser barato, pues no aparece quien lo quiera, ¿no? Aunque sea venderlo a 5 pesos, pero hay veces que ni los 5 pesos te dan. Entonces es bastante complicado, ¿no? Y en este caso, señores, Chicote Calderón es un jugador que ha tenido muchas polémicas y así. Y eso lo hace difícil de agarrar, por así decirlo, a otro lugar. Así que, bueno, señores, en este caso esto no es cierto. Esto es falso. Chicote Calderón ya lo han puesto en tres, cuatro equipos nada más en esos últimos días. O sea, yo creo que ya he escuchado que llegan que Chicote a Santos, a Puebla, a Curso Azul. O sea, ahora sí que a todos lados menos en Chivas, ¿no? Así que, pues, bueno, señores, solamente quería comentarles este tema para decirles que no, no es esto real. Así que, bueno, señores y hermanos, pues espero que este video les haya gustado. Recordarles a todos ustedes que si este video les gustó, pues dejen su like, síganos apoyando. Estén siempre al pendiente de todo lo que subamos, ¿no? El viernes, señores, estoy muy feliz porque salimos rumbo a Argentina. Entonces va a estar esto bien interesante. Se viene mucho contenido aquí en el canal. Así que, pues, espero que estén al pendiente y que lo vayan a apoyar, ¿no? Así que, pues, bueno, raza, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Y, pues, nada, espero simple y sencillamente que estén al pendiente, que las cosas se den bien y que lleguen muchos, muchos refuerzos, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Y creo que no me queda nada más que decirles que como siempre, como siempre, como siempre, arriba a las chivas. Gracias, amigos. Recuerde, suscríbase. Póngale sí a la campanita. Todas esas mamadas. Suscríbase también. Póngale! Póngale sí a ti.